El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz Flores, aseguró ayer en la entrevista del día que de los productos canarios artesanales, el queso es el que más potencialidad ofrece. Hay un reconocimiento impresionante de nuestro queso, porque es un queso generalmente de cabra, crudo, con unas características diferenciadas totalmente. Y bueno, yo creo que eso sí lo valoramos también y por eso hay tanto consumo de queso. Y bueno, probablemente dentro de los sectores o subsectores que haya, el del queso es el que probablemente tenga más potencialidad de todos. Díaz Flores habló sobre la tendencia de futuro que representan en el archipiélago los productos ecológicos. Pero nosotros sí vemos, por ejemplo, en Canarias, incluso en Lanzarote, que en los últimos años poco a poco también hay un incremento de productores ecológicos. Hemos pasado en menos de cinco años de tener en Canarias alrededor de unos mil productores a mil quinientos. Eso es prácticamente un 50% en cuanto al número de productores. También las hectáreas que se están destinando a este tipo de productos. Y bueno, yo creo que probablemente sea el futuro. Díaz Flores también habló del buen momento que viven los vinos canarios y de la recuperación de producción del gofio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!